Hola mi gente, bueno pues aquí les traigo una información bastante buena, espero que les guste Ya sabes, te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita y lo más importante, revienta ese botón de like Que eso me ayudaría muchísimo, así que suscríbete mi gente para traerle más información de Fortnite Traerle muchos bugs y pues mi gente, la información se trata de que vamos a estar recibiendo 5000 pavos Como vieron en la miniatura, Epic Games nos va a regalar 5000 pavos, pero esto es lo peor, ok Porque ese premio no lo va a recibir todas las personas, solo van a recibir esos 5000 pavos las personas que hayan comprado salvar el mundo Cuando no estaba en especial, si tu compraste salvar el mundo cuando te valió un chingo de dinero O sea, cuando no estaba en especial, tu vas a recibir esos premios, ya hay algunas personas que ya lo están recibiendo Entonces, también estos 5000 pavos los van a recibir las personas que también hayan comprado el Xbox S Que estaban dando una skin si comprabas esa plataforma y te estaban dando unos pagos Pero que pasó a la hora a la hora cuando compraste ese juego, pues solo te daban el pico y la skin y pues el paracaídas no te daban los pagos Así que pues ahorita, por esta navidad te van a regalar esos 5000 pavos Epic Games Así que pues mi gente, lo sentimos por todas esas personas que no tenemos salvar el mundo O pues esas personas que compramos salvar el mundo cuando estaba en especial, lo sentimos porque no vamos a recibir ese premio Porque es un premio muy bastante bueno, 5000 pavos es bastante bueno Así que pues mi gente, yo espero que les haya gustado esta información Así que ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo al video a tus amigos A tu amigo que haya comprado salvar el mundo cuando no estaba en descuento Compártelo al video, yo te lo agradecería muchísimo Y pues ya sabes, revienta ese botoncito de like Así que mi gente, nos vemos en el próximo video Adiós